¡Atención! ¡Aaaaaaaah! ¡AVIVO! ¿Qué es el flash? ¿Ya me vieron como vengo de fachero papá? ¡En dos mas perros! Inecesario Poca vida llamarada solar de parte de la Leona Y el equipo por detrás tienen los compañeros Y ojo que parece que va a morir Bui Bui con poca vida se lo termina llevando Y también a Buggy, que termine Amigo Serito, ¿qué está haciendo? ¡Serito, ¿qué acaban de hacer? ¡La p*** madre! Ash, Maranza Y también Guarangelo, también están todos acá Estaba Buggy, perdón, para poder defenderlo Y creo que Seiya va a ser el principal damnificado Lo están corriendo, ¡oh! Y lo paran en Serito ¡Lo tuvió justo! ¡Lo tuvió justo! Van a sacrificar, hay base, hay TP en la base ¿Quién está tepeando ahí? Me parece que es Serito Está top, intentando terminar la partida ¡Pas la unico en el TP! ¡Esto se ha acabado acá! ¡Esto se ha acabado acá! ¡Quieren llevarse la victoria! ¡¿Por qué tienen el cronómetro, Serito?! ¡Serito, ¿qué hiciste?! Se termina la partida, es un backdoor perfecto De parte de Twitter, Fade ¡Incadible! Se termina 3-1 El sueño de Sturrus, tenemos Shishi Para Furio Gaming Ojo con la incisiones contra Erry, lo tratan de suprimir Lo tratan de reventar, por favor, no puede conmigo Porque no puede conmigo, Erry, te dice que no puede conmigo Te hago el outplay a 2, a 1 ¡Por favor! ¡Se muere Jelly! Y Erry, que toma agüita y dice, loco Está muy fácil esto, ¿eh? Hay reloj de parte de Toplop que se vuelve de oro Que tiene destello Hay destello de parte de Toplop Nadie pegándole a Toplop Toplop que se te va a terminar muriendo igualmente Bien parado Archer en el 1 contra 4 Warangelo que se tira para adelante Warangelo que termina sacando la kill sobre Truble Y Warangelo 1-1 contra de Hauni No puedo creer lo que estoy viendo Y Zuru Gaming termina siendo un... 1 por 2 O 2 por 2 2 por 3, perdón 2 por 3 para Zuru Gaming 6 Y... Y... Si, es 6 Y... Si, es 6 Eh... Si las... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Están listos, gente? ¿Están listos para un castigo épico? ¿Están listos para todo? ¿Están listos para lo que se viene? ¿Por qué? ¡Atención! ¿Que? ¡Aaaah! Uh, la música Wow ¡Avivo! ¡No seas fruto! ¡No seas fruto! Hale, shh, shh, shh Hale, shh Hale, shh Hale, shh Hale, shh Hale, shh Hale.. Hale, shh para ingleses, te amo, mamá. Pero es como que, güey, ¿cómo te pones a decir eso, man? Ok, ok. Está chingón, eh. Perro. Le salió chingón. Igual hicieron el medio escenario. Está muy bonito el escenario. Qué lindo. Está bonito. Eso nos logramos, amigo. Nos lo están cargando. No, pará. Me habían dicho que era presencial. No, pará. Sí, seguramente. No, pará. Pará. Me está haciendo como el viaje, boludo. ¿Stun? ¡No, güey! ¡La pinche! ¡Oh! ¿Pero qué querías, güey? Me chingó. Fue a parar, güey. ¡No mames, cabrón! Y algo muy faker que hace Toplox es que no usa skin. Lo único parecido que tiene a Faker, ¿no? ¡Joda, Toplox, te quiero! ¡No! ¡El beef que le tira! Y está. Terrible envidioso, ¿no? Es envidia, es amigo mío, Toplox, virgen. Lo jodo porque... Pará, tranquilo. A poca, a poca, tranquilo. Y nunca, nunca, nunca más en chat. Cada vez que veo el chat, veo un hater. Ya me vieron cómo vengo de fachero, papá. Ya, ya me patrocinaron, güey. Vean, papá. ¡Ay! Es nomás, perros. Así se hace, muchachos. Agarra Ziggs y es QW y spamea la risita y la... Y es todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo, cómo, Andrés? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se ríe Ziggs? ¿Cómo? ¿Cómo se ríe Ziggs? ¿Cómo se ríe Ziggs? ¿Cómo se ríe Ziggs? ¿Cómo se ríe Ziggs? Porque seguro hasta por un meme puede llegar a salir. ¿Qué crees que piensan? Que soy una weonao. Confío en mi guay. Curious escala. Toda, toda. Tienen que hacer tiempo, tienen que... Uh, what the fuck. O... Fue un efecto especial dudoso, dudoso. ¿Y ahora qué van a poner, güey? Ya, qué mierda. Ahora el dragón de los océanos riega el estudio. Por favor, ya no hagan más dragones, güey. Viene el dragón de tierra, güey. Yo no quiero ver. Usa la red. Yo no quiero ver ese dragón de tierra, no. Ahí va, ahí va el dragón. ¡Ah! 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 ¡Se cae el techo, güey! ¡Se cae el techo! Por favor, dígale al Michael Bay de la LDA que se caña. ¿Alguna diamanta? ¿Qué pasa, por fin? ¿Cómo? ¿Qué está buscando? Mirá lo que puedo hacer. Mirá lo que puedo hacer, amiga. A ver. ¡Guau! ¡Amiga! ¿Y a Pocah? ¡A Pocah! Yo me tengo que ir, chico. ¡A Pocah! Gracias por ver el video.